El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha clave para recordar cómo actuar frente a esta violencia de género. La violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre todo a las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de todos los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. La violencia contra las mujeres comprende los actos de violencia basados en daños o sufrimiento de naturaleza sexual, física, psicológica o incluso económica. La Policía Local de San Antonio de Benajever está totalmente involucrada en la prevención y el tratamiento de esta violencia. En nuestra comunidad existe un protocolo de atención a las mujeres de violencia de género y nosotros trabajamos íntegramente con él. Todos nuestros agentes de Policía Local de San Antonio están preparados y capacitados para atender cualquier víctima y van a proteger su integridad, acompañarla si fuera necesario, a todos los servicios que necesiten, tanto sociales, médicos, psicológicos. La Policía Local vamos a encargarnos personalmente de hacer un seguimiento a la víctima de forma continua y permanente hasta que el peligro haya cesado. Son más de 25 años desde la Guardia Civil trabajando por combatir la violencia de género. Se han hecho un montón de actividades, un montón de políticas activas para luchar contra esta problemática delictiva. Es súper importante y hay que dar un gran valor al trabajo de los vecinos y vecinas de la localidad que son los primeros en que pueden detectar un caso de violencia de género y ponerlo en nuestro conocimiento o bien de los compañeros de Policía Local para poder luego actuar. En este sentido, nuestro trabajo se limita o yo lo puedo delimitar en tres puntos básicos. En ese primer punto de detección, es decir, hay que detectar esta situación para que podamos poner todas las medidas y que esto no vaya más, controlarlo. El segundo punto, que sería la protección. Es decir, vamos a poner todas las medidas, todas las herramientas que estén a nuestra disposición para proteger a esa víctima en estos primeros momentos y más tarde el seguimiento. El seguimiento del caso, el seguimiento a través de entrevistas con la víctima, ver cuál es su situación, cuál es su problemática y el seguimiento del agresor. ¿Qué se dedica al agresor? ¿Cuál es su comportamiento delictivo? Con un objetivo claro, que es proteger a la víctima y evitar que la situación de violencia de género bien aumente o bien se quede en la nada, que quede en esa cifra negra que nadie detecta por ser un delito que se considera siempre muy personal y cuesta mucho el paso de denunciar estos hechos. Desde el Centro de Salud estamos para apoyaros y ayudaros. Tanto el personal sanitario como el personal no sanitario, estamos motivados y preparados para ayudaros en todo lo que necesitéis. Tenemos protocolos muy estandarizados y muy bien delimitados para la atención a las víctimas de violencia de género. El Centro de Salud es un espacio seguro contra la violencia de género, porque nosotros no cuestionamos, nosotros no juzgamos. Nosotros intentamos buscar una solución entre todos los actores que pertenecemos a este Centro de Salud, incluyendo trabajador social y en connivencia y colaboración con trabajadores sociales del Ayuntamiento para encontrar una solución y que ninguna víctima de violencia de género tenga que seguir soportando esa situación. También tenemos un sistema de vigilancia para detectar precozmente los primeros síntomas o las primeras situaciones de riesgo que puedan existir en los domicilios. Y este sistema de vigilancia consiste en preguntar a todas las mujeres mayores de 18 años que pasan por la consulta preguntas tan sencillas como si están bien en casa, si han tenido algún problema familiar, si han tenido algún problema con su pareja o su expareja y lo único que necesitamos es que haya confianza por parte de la paciente y que con sinceridad nos conteste a esas preguntas. Desde servicios sociales, lo que hacemos cuando nos llega una mujer víctima de violencia de género, obviamente la acogemos, la acompañamos y esta mujer puede llegar por diferentes vías. Nos puede llegar bien por el ámbito sanitario, el ámbito policial o ella misma viene a los servicios sociales solicitando una ayuda. Una vez llega a nuestro departamento, al departamento de servicios sociales, lo que hacemos es la atendemos, la escuchamos y valoramos la situación en la que se encuentra en ese momento. Una de las opciones de los recursos que le podemos ofrecer es el servicio a templo, la gestión del servicio a templo. El servicio a templo es un servicio que se ofrece a las mujeres víctimas de violencia para darles, bueno, se les da un dispositivo, un móvil, que lo que pretende es que en un momento de urgencia puedan llamar y puedan ser atendidas. También desde nuestro servicio lo que hacemos es acompañar en ese primer momento, en ese primer momento en el que ha sucedido todo y las mujeres suelen estar un poco desbordadas por la situación, las acompañamos en ese momento inicial y después las derivamos a un recurso especializado para mujeres víctimas, bien sea alguno de la zona, la oficina de atención a la víctima del delito o bien podemos derivar a Centro Mujer 24 horas. Después de servicios sociales lo que sí que hacemos es el seguimiento de esa mujer, aunque no intervengamos directamente, porque para eso ya están los recursos especializados, pero sí atendemos y hacemos un seguimiento para asegurar que todo el proceso está funcionando de manera correcta. Recordar que la violencia de género es un problema de todos y por ello todos debemos involucrarnos para erradicarla. Debemos denunciar todos los casos de los que seamos testigos, aunque sea de forma anónima, ya que es un delito público y como tal no necesita de la denuncia de la víctima para ser perseguido. Si conoces algún caso donde se esté cometiendo este tipo de violencia, no te calles, denúncialo, llámanos. La violencia de género es cosa de todos. Si por el contrario eres víctima de violencia física o psicológica, pide ayuda, no lo consientas. Estamos aquí para ayudarte.